Las personas en situación de calle han sido vulnerables al COVID-19 y alrededor de 20 de ellas en Pérez Celedón ya superaron el virus. Esto según el reporte que maneja la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano que atiende a esta población en el Cantón. A finales del año pasado se detectaron a 15 personas con el virus, quienes tuvieron que ser aisladas en una cuartería u otro lugar, donde se contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias para darles la atención necesaria. Y en lo que va de este año ya suman unos cuatro casos. Por supuesto que han habido casos de COVID-19 aquí en la asociación. Gracias a Dios se ha logrado mediante reuniones y procesos nuevos que hemos hecho que estas personas queden aisladas de momento ya sea en una cuartería o en cualquier otro lugar, donde ya sea la Comisión Nacional de Emergencias, que en este caso fue la que colaboró brindando alimentación para estas personas durante ese tiempo y se logró intervenir de la mejor manera a las personas en situación de calle que fueron infectadas de COVID-19. La organización no reporta a ninguna persona en calle fallecida por este virus. A pesar de que habían varios en riesgo, pero no, ninguno perdió la vida por coronavirus. ¿Cómo hacen aquí, digamos, lo reciben en el albergue o cómo se detectaron esas personas con COVID-19? Una persona que asistía acá se enfermó, entonces inmediatamente nosotros analizamos quiénes tenían mayor contacto con ellos. Algunos presentaron también síntomas, otros no, pero de todos modos todos se aislaron en este lugar que logramos coordinar con una señora para que nos facilitara y bueno, llegamos a un acuerdo y las cosas se resolvieron de la mejor manera, por dicho. ¿En este momento no se reportan? No, en este momento no tenemos ninguna persona con COVID-19. Sin embargo, también otro proceso que se realiza es que cuando tienen síntomas envían directamente al hospital y el hospital nos pasó con dos casos, los envió a un albergue, creo que en Parrita, si no me equivoco, allá estuvieron dos personas internadas durante su cuarentena. En Redish cuidan mucho los diferentes protocolos para evitar algún brote de casos.